¡Ah...8 dealing! ¡Quéλά! R partition hai... ECHOL. Evento de este evento? He... Vale... Ya no me lo evite. De acuerdo. Tienes que relacjack y moviéndolo a este momento en las reuniones de nueve Holy Ghosts. Echardo, estás... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Donate! ¡Tomeen! Ahora en camino! ¡Aplausos! ¡Pintar, nadar de los que nos han abierto! ¡Esta es elyo! ¡Claro que no te despedimos! ¡Para que si es la destrucción de los que nos han tratado de atacar! ¡Para que me lo hagas! ¡Para que me lo he ayudado! ¿Para que te ayude a la camino de los que nos han encontrado? ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! ¡Que malvito! ¡Rapol! ¡Locos! ¡Lodeo Cannon! ¡Que malvito! leo venga muerto el tren no cao venga la ¡Suscríbete al canal! ¡Oiland! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Olet está podeavier del canal! ¡Vamos! ¡Tame el canal! ¡Venga el canal! ¡Venga el canal! ¡Venga la buena vida! ¡Se unha llegada de miedo! ¡L FPS! ¡Yan seed gota! Ohhhh, triple Ta-ta-ta, what's the reason whyzamaguchi hit the block like about jungles? Oh finally, not even Oh listen, you're too hard nut kel came into 한번 Oh listen- 8. 4. 7. 7. 4. 5. 5. 6. 8. 8. 9. 1. ¡Suscríbete! ¡Es posible! ¡¿Dónde está el enemigo!? ¡¿Dónde está el enemigo!? ¡¿De dónde ha ido?! ¡¿Dónde está el enemigo!? ¡Evento! ¡Uy, por placa! ¡Ojalá atara el antiguo gobernador de Nodrum! ¡Aguín! ¡Evento! ¡Evento! ¡De la comida! ¡De la vida! ¡Ver encerrado! ¡Evento, de la vida! ¡Evento! ¡Se va a hacer la tienda del hogar! ¡¿Wha a ver?! ¡¿Y? ¡Há la verdad! ¡¡¡Dr. la esperanza! ¡¿Teis bastó que no sabéis todo esto?! ¡He sientes que el espíritu de Nodrum... ¡¿Y o Dios? ¡Cuál es el espíritu! ¡Qué guay! ¡Evento! ¡Evento! ¡Viva el que se ha metido! ¡Oy ¡Evento! ¡Evento! ¡Du sientes que están viviendo un espíritu de ná. ¡¿Es que... El Intendor! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda!